qué peligroso es cuando se es un tonto y más aún cuando se es un tonto con internet les pido que me acompañen hasta el final de este vídeo acompáñenme a ver esta triste historia así que arrancamos y muy buenas a todos chicos bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas como ya ustedes lo saben en este lugar traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les decía el sueño prohibido de Jota Jordi el sueño húmedo de Jota que al final es que demandaran a todos los que estamos hablando del caso Negreira parece que se le va a hacer en su contra y qué manera de hacerle en su contra les voy a mostrar en breve un vídeo y les voy a explicar de qué estoy hablando porque está reciéncito hace cinco minutos salió y me gustaría compartirlo con ustedes primero les voy a colocar un vídeo y en base a ese vídeo nos vamos a explicar de lo que estoy hablando así que ya vamos a verlo bueno por supuesto vamos a pasarnos aquí a la pantalla lo tengo acá y se pueden estar dando cuenta que por cierto les digo y les incito que me sigan en Twitter tengo apenas 59 seguidores estoy apenas arrancando en ciertas plataformas y esto es lo que ha compartido el señor Jota Jordi aquí dice Estudios y FFHS Internacional o Federación Internacional de Fútbol Histórico y Estadísticas aquí dice con la aplicación del VAR desde la creación de la Copa de Europa tienen que devolver nueve Champions al Barça le han quitado dos mira y retuitea es lo que ha compartido es decir esto ha dicho Jota Jordi que es un análisis que ha hecho esta Federación Internacional y vamos a ver el vídeo vamos a ver el vídeo porque es interesante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Bueno por increíble que parezca es así lo que les estoy diciendo esto supuestamente si se hubiera aplicado el VAR desde la creación de la UEFA Champions League y eso es lo que ha puesto el señor Jotilla que acaba de pasar ahora sí y de verdad que es absolutamente increíble ¿Por qué les digo esto? porque ha salido una información recientemente que le ha puesto en su sitio como casi siempre y es una noticia que firma OneFootball que por supuesto es presuntamente y si nos ponemos aquí a revisar dice la IFHS podría demandar a Jota Jordi por la mentira que ha soltado sobre la Champions del Madrid el caso Negreir está creando algo insólito en el mundo del fútbol ya que los propios aficionados blaugranas están intentando defender lo indefendible un claro ejemplo de ello es Jota Jordi ya que no duden en defender a capa y espada el Barça Gate esto es lo que está generando una gran repercusión en las redes sociales dejando ver que el Barcelona no ha tenido impacto sobre los árbitros muchas de sus publicaciones están incendiando a los aficionados del fútbol y ha vuelto a estar en el ojo del huracán Jota Jordi ha hecho público un tuit en el que muestra un supuesto estudio de la IFFHS la Federación Internacional de Tatatá que ya lo dijimos hace un momento donde recoge que si el Barça hubiera aplicado desde el comienzo del deporte el Real Madrid no tendría 9 Champions y que al Barcelona le habrían quitado 2 una publicación que se ha hecho viral en las últimas horas y ha desatado la locura en las redes este video publicado por Jota Jordi es fake ya que la IFFS nunca hizo la clasificación mostrada y se puede comprobar en la página web oficial de la misma hace unos días Jota Jordi volvió a estar en el objetivo tras tener que borrar un tuit de su cuenta en esta ocasión el tertuliano del chiringuito subió una grabación de un partido donde en teoría el Real Madrid se benefició de un penalti inventado para ganar la liga de la temporada 84-85 es que es absolutamente increíble lo del tuit de hace días también fue cierto lo borró, lo borró luego de que estaba haciendo un ridículo espantoso porque esto se pone a la mitad y es que es increíble lo que les decía hace un momentico creo que es el vivo ejemplo, el vivo imagen de cómo están manipulando los medios de comunicación de cómo están manipulando la información es absolutamente mentira lo que había compartido quién sabe qué friki, qué enfermo habrá hecho el video este y se lo pasó a Jota Jordi con esta información porque qué es lo que pasa con Jota Jordi el problema es que seguramente lo mandó alguien no se dio, no tuvo la molestia ni siquiera de revisar quién había hecho este estudio de dónde había salido esto sino que sencillamente o probablemente haya copiado y pegado lo que le han mandado y este es el resultado final un ridículo histórico los de la demanda no sabemos si es cierto dice que podría demandar a Jota Jordi no sabemos qué va a pasar pero como les dije al principio del video es preocupante y peligroso que estés haciendo este tipo de acusaciones cuando no hay nada probado el caso distinto es el caso de que nosotros estamos hablando del caso Negreira porque hay algo probado y es que hubieron 7 millones de euros un poquito más al vicepresidente del comité técnico de árbitros este video no va a tardar mucho más creo que con esto está bien pero lo que quería decir era eso vean cómo los medios de comunicación manipulan la información y manipulan a un montón de gente porque si vemos ese tuit de Jota vamos a buscarlo brevemente ya para despedirnos para ver a cuántas personas o qué alcance tuvo ese tuit y creo que es sumamente interesante a ver, lo tenemos aquí ya les voy a decir acá está Jota Jordi devolved las Champions bueno, esto según Twitter tiene 641 mil reproducciones tiene 7 mil me gustas es decir que por ejemplo a 7 mil personas fueron claramente engañadas por Jota que esto es una absoluta mentira y lo que les digo les dije al principio del video les digo ahora tengan cuidado con lo que comparten porque Jota Jordi que lleva meses diciendo desde que salió el caso Negreira que nos iban a denunciar que íbamos a financiar el nuevo Camp Nou que íbamos a financiar el fichaje de Messi en cuanto a las demandas yo creo que le va a salir el tiro por la culata como se dice coloquialmente porque como ya vimos es absolutamente mentira de todos modos pueden ir a la página web oficial de esta cuestión y verificar la información que nos está suministrando OneFootball vamos a ver si la IFFHS termina denunciándolo yo no lo creo pero sí creo que vamos a tener un temita bastante interesante a tocar lo que quiero lograr es que las personas 300, 400 personas que vean este video no se dejen engañar por absolutamente nada de lo que vamos en las redes sociales la mayoría de estas personas están tratando de manipular la información para engañarnos y hacernos ver que el Barça es la víctima en todo esto así que bueno chicos gracias por acompañarme déjame tu opinión tu like suscríbete si es que aún no lo estás nos vemos en un próximo video lo de siempre que es a la Madrid y chao y chao y chao y chao